Música Grupo Metrópolis, informa Gabriel Contreras nos hará algunos comentarios más detallados sobre este punto en los momentos Yo les quiero dar a conocer avances de el programa en lo que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de algunos de los siguientes pasos para el caso de Nuevo León El programa de trabajo de la TDT está avanzando en todo el país para cumplir con el artículo 5º transitorio de la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones y con el artículo 19º transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión Los objetivos de este proceso de cambio tecnológico de la televisión analógica a la televisión digital Los conocen ya ustedes y es muy importante que la población también los conozca Tenemos mejor calidad de imagen, mejor fidelidad de sonido, más canales, la posibilidad de tener más programación en estos mismos 6 MHz De manera que se hace un aprovechamiento más eficiente del espectro radioeléctrico y que desde el hogar la gente puede ver mayor cantidad de programación, mayor diversidad y es un beneficio muy importante Tenemos también el tema del ahorro energético Las televisiones digitales gastan mucho, consumen mucho menos electricidad, su consumo energético es mucho menor que el de las televisiones analógicas dependiendo modelos pero lo podemos promediar en un 60% de diferencia y eso trae ahorros muy importantes por este consumo Y quizá lo más importante de todo este proceso de cambio de televisión analógica a la televisión digital tiene que ver con la competencia en radiodifusión y en telecomunicaciones y con la provisión de nuevos servicios Por una parte la digitalización de la televisión nos permite tener más programación también la entrada de nuevas cadenas, la licitación que llevó a cabo el IFT viene la llamada tercera cadena y nos permite de esta manera más diversidad en radiodifusión Y por otra parte tenemos que nos ayuda a liberar la banda de 700 MHz Y la banda de 700 MHz es una banda del espectro radioeléctrico particularmente útil y valiosa para su uso en servicios de telefonía y de datos móviles Y como saben esto es lo que más se consume por la población hoy en día y en el mundo entero esta banda está siendo destinada para estos usos Vale la pena decir también que el tema de la transición a la televisión digital terrestre Esto es una tendencia internacional muy importante 30 de 34 países miembros de la OCDE ya concluyeron su proceso de transición de la televisión analógica a la televisión digital Y con este movimiento México se inscribe en esta importante tendencia mundial de modernización tecnológica Y de mayor diversidad en sus servicios En cuanto a la entrega de los equipos de las televisiones Lo que nos manda la reforma a la SCT es a entregar televisiones digitales, equipos receptores A los hogares de escasos recursos Que nos dice la Sede Sol La Sede Sol junta 11 programas sociales, sus padrones Y a partir de ahí hace los cruces porque es una por hogar Incluso si en ese hogar viven varios beneficiarios Lo que queremos es que haya una televisión digital en ese hogar Entonces genera esta lista y nos la manda la SCT En la SCT nos encargamos desde la Oficialía Mayor de llevar a cabo todos los procesos de adquisiciones de televisiones Y después desde la Subsecretaría de Comunicaciones Y con el apoyo del coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Javier Lizárraga De llevar a cabo todo el proceso logístico de las entregas de las televisiones A esta población objetivo definida por la Sede Sol Hemos entregado más de 5.2 millones de televisiones en 800 municipios de 26 entidades federativas En el caso específico de Nuevo León se entregaron casi 172 mil equipos Y específicamente en la zona metropolitana de Monterrey casi 110 mil equipos